A esos de las 7 y 30 de la noche de este domingo 7 de noviembre, arribaron hasta el centro de cómputo municipal las primeras juntas receptoras de votos que se encontraban en la comunidad de Ponseca y Las Brisas, dos comunidades ubicadas relativamente cerca de la zona urbana de Siona. Posteriormente llegaron más juntas receptoras de votos que se encontraban en la zona urbana de este municipio. Se ve 536 de la brisa y una participación bastante activa de la población, de la ciudadanía en esta comunidad. No ninguno, todo ha transcurrido con normalidad y pues ya entregamos nuestros resultados en los centros de cómputo y todo ha transcurrido normal. Así es, lo están haciendo con mucha eficiencia los muchachos, o sea no tardas nada, venís, entregas tus actas y el proceso va rápido. Yo estaba en el CV 512 ubicado en la Escuela San Jacinto de la Comunidad de Yahoya Central de aquí del municipio de Siona. Bien, bien ordenado, no hubo ninguna alteración al orden, todo el mundo se encontró en el padrón, la gente llegó a votar, ahí estuvimos esperándolos hasta las 6 de la tarde, había boletas y el que no llegó fue porque no quiso. Hasta el momento alrededor del 25% de las juntas receptoras de votos habían entregado sus actas de escrutinio al personal del centro de cómputo municipal. Además, se consideran que estos comicios transcurrieron en total calma y tranquilidad. Bueno, en primer lugar damos gracias a Dios y a esta hora, cuando ya han transcurrido casi tres horas después del cierre de votación en cada centro de votación, hemos tenido muy buen reporte de parte de nuestros funcionarios que tenemos en cada CV. Entonces, agradecido con Dios, con toda la gente, con la población, con nuestros funcionarios que han hecho una excelente labor. Todo ha salido perfecto prácticamente. Hasta esta hora ya tenemos transmitidas 33 actas, una por cada junta receptoras de votos. Entonces, es un buen avance porque ya estamos a un 20-25% de avance. Sí, en principio ustedes saben que las primeras que llegan son las del casco urbano, luego las comunidades más cercanas, las periféricas que nosotros le llamamos, entonces están empezando a llegar. Entonces, así funciona pues esto. Sí, nosotros tenemos un plan, un plan que hemos venido desarrollando en conjunto con el ejército y la policía. Nosotros creemos que entre dos y tres de la mañana están viniendo las juntas más largas. Entonces, es un proceso pues que nosotros creemos que va a concurrir con toda normalidad. En el municipio de Ciuna se cuenta con 194 juntas receptoras de votos, con más de 65.000 personas ingresadas en el padrón electoral, quienes tuvieron la oportunidad de ejercer su derecho al voto como todo ciudadano nicaragüense. Con imágenes de Argel Hernández para RUZ TV Neylin Calderón.